Hola a todos. Espero que os guste este nuevo juego. Y ahora es verdad. Ahora sí. Vamos a cantar una canción. Jingle bells, corn and beans, in the way for me. Eat forever, Navi, and whatever it is, it's only the way. ¡Es Navidad! Voy a preparar un especial de Navidad. Es mi primer especial de Navidad después de los otros, después del primer Happy Wheels que he hecho. Vamos allá. Vamos a buscar el Bruce Level con un Santa Claus. ¿Qué demonios? Bueno, algo así como... ¡Oveos! Llegan las chuches. Soy yo, Gran Panda. Soy Gran Panda. ¡Oveos! Santa ha muerto. Oveos Pequeños Vale Ya se le llama morir por senos X 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 Santa Claus es el más divertido de todos. No me gustaría que... No me gustaría que este Santa Claus estuviera aquí. Es hora de volar. Y ya sabéis... ¿Cuándo es hora de volar? ¡Es hora de volar! ¡No! ¡Sálvame! Bueno, di Andrés. Será mejor. Mira, juego. Voy a jugar con Santa. ¡Vamos, Santa! Bien. Vale. Mientras. ¡Feliz Tierra de Madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué demonios! ¡Bueno! ¡El agua!